Bueno, vamos a hablar de otro tema y tenemos ya, me parece que vía Skype está en línea César Coronel, sí, ahí está, el doctor César Coronel, un experto en temas legales con quien hablaremos, temas laborales, a propósito de lo que acontece en el tema de pago de décimos, del pago de utilidades. Entiendo que en la costa se tiene que pagar ya un décimo. Doctor, bienvenido, gracias por aceptar la invitación al diálogo. ¿Cuáles son los plazos y cómo debería procederse? Bienvenido. Muchas gracias, Fernando. Saludo con mucho cariño a quienes nos ven a través de la señal de Telerama. Bienvenidos a mi casa, qué gusto poder llegar a sus hogares. Sin duda alguna, los derechos de los trabajadores son irrenunciables y sin perjuicio de las circunstancias que hoy estamos viviendo, complicadas por cierto, estos derechos de todas maneras deben ser respetados y cumplirse dentro de los tiempos que para ellos la ley ha establecido. En este caso hablaremos de dos temas muy puntuales, del pago de la decimocuarta remuneración o bono escolar, que ya debió pagarse hasta el 15 de marzo en la región costa, y las utilidades a nivel general, que éstas sí deben pagarse a nivel de todo el Ecuador, hasta el 15 de abril. Derechos, repito, irrenunciables que los trabajadores deberán recibir en el caso de las utilidades y ya debieron haber recibido en el caso de la decimocuarta remuneración. ¿Qué pasa, doctor, qué pasa con el décimo cuarto? Si todavía los empleadores, justamente por las circunstancias que estamos viviendo, no han procedido a este pago, ¿hay algún tipo de prórroga? ¿Hay la posibilidad de pagar luego? ¿Ellos se ven expuestos de algún tipo de sanción? ¿Cómo funciona el tema? Es importante precisar ahí un tema muy, muy claro. La regla general es que los décimos se cobren de manera mensualizada. Es decir, junto a su remuneración mensual, usted recibe el proporcional del décimo tercero y décimo cuarto. Sin embargo, aquellas personas que han decidido acumular el décimo, no cobrarlo de manera mensual, son quienes debieron cobrarlo el 15 de marzo. Pero, como lo estoy planteando, es un valor que las empresas tenían que haber reservado. Es decir, no es un valor que sale de la remuneración del mes de marzo o de la remuneración del mes de febrero. No, señor. Es un valor que se acumula desde el primero de marzo del año anterior, es decir, del 2019, hasta el último día del mes de febrero del año 2020. Y ese valor se paga, repito, hasta el 15 de marzo. Es decir, no necesariamente tiene que ser el 15, puede ser el 14, el 13, hasta el 15 de marzo. Quienes no lo hayan hecho, obviamente la ley también prevé una solución y es que los artículos 628 y 629 del Código de Trabajo establecen incluso sanciones pecuniarias que deberán aplicar las autoridades a aquellas empresas que no hayan cumplido con esta obligación. Recordemos, además, que el Ministerio de Trabajo podría activar la jurisdicción coactiva para perseguir el cobro de estos pagos. Eso respecto a la decimocuarta remuneración o bono escolar que ya debió pagarse en la región insular y costa hasta el 15 de marzo. ¿En cuanto a las utilidades que tienen que pagarse hasta abril? El tema de las utilidades es muy sencillo. Al igual que el tema de los decimos constituye una reserva. ¿Por qué? Porque corresponde al valor que la empresa generó como utilidad líquida, es decir, la ganancia de la empresa, el año inmediatamente anterior. Es decir, este valor debió calcularse y separarse hasta el mes de diciembre del año anterior que cerró el año fiscal. Sin perjuicio de eso, las utilidades se deben cancelar, dice la ley, hasta 15 días después de hecho el último balance. Se prevé que ese último balance, esa última liquidación, debe ser hasta el 30, 31 de marzo, de tal manera que hasta el 15 de abril usted debe recibir sus utilidades. ¿Qué son las utilidades? Habíamos mencionado, un derecho irrenunciable corresponde a la ganancia de la empresa del año inmediatamente anterior y es un porcentaje del 15% que se divide en dos partes. 10% que reciben todos los trabajadores por igual, sin importar ningún factor, sino los días que ha trabajado. Y un 5% en cambio que corresponde a las cargas familiares. Es decir, yo por ejemplo, que soy soltero, que no tengo hijos, que no estoy casado, recibiría únicamente el 10%. Pero, si yo tuviera alguna carga, me corresponde también ese 5%. ¿Y cómo se comprende las cargas? Las cargas están comprendidas por cónyuge o conviviente en unión de hechos, hijos menores de 18 años de edad y aquellos hijos que, sin importar la edad que tengan, tengan alguna discapacidad. Esas son las cargas que deberán, además, notificarse hasta el mes de marzo para que se pueda calcular el valor correspondiente y cancelarse en el mes de abril. En este caso, tampoco habría una excusa para que las empresas no lo paguen. Repito, comprendo la situación complicada que todos estamos viviendo en el Ecuador. Sin embargo, es un valor que debió reservarse, separarse y calcularse desde el año inmediato. Claro, es un tema complejo porque quizá algunas empresas habrán hecho uso de ese dinero. Claro, usted dice, esto debió reservarse, este es un dinero que no se puede tocar, que ya está proyectado para un pago, pero quizá algunas empresas, dadas las circunstancias, a lo mejor decidieron con ese dinero pagar la nómina o pagar otro tipo de egresos. En todo caso, ¿qué pueden hacer? Fernando, quería nada más hacer una precisión. Sin embargo, de todo lo que he mencionado, el Acuerdo Ministerial número 79, expedido hace pocas semanas, el Ministerio de Trabajo, considerando la situación del coronavirus que estamos viviendo, les permite a las empresas que, por caso fortuito o fuerza mayor, no hayan logrado el registro de los pagos de las utilidades, se les dé un plazo adicional de 90 días. Pero hay que aclarar, no son 90 días más para pagar, sino 90 días para registrar el pago, es decir, modificarle el Ministerio de Trabajo que se cumplió con esta obligación. ¿Por qué se hace esto? Porque ante las circunstancias complicadas que estamos viviendo y ante un sistema bancario que está trabajando, pero de manera relativamente parcial, el tema de los pagos a los trabajadores no es tan difícil, pero sí se complica con las personas que ya dejaron de colaborar con la empresa y hay que buscarlos para poderles pagar y si no se les paga a ellos, obviamente no se puede completar el registro. Entonces, esa precisión quería ser. Ahora, doctor, ¿qué pueden hacer los trabajadores que se sientan afectados por esta situación? Por el incumplimiento, en este caso, de determinada empresa, del pago del décimo, en el caso de la costa, y también de las utilidades. Los señores y señoras inspectores del Ministerio de Trabajo, valga la redundancia, están trabajando a pesar de las circunstancias en las 24 provincias del país. De tal manera que si llegara a incumplirse, repito, porque hay hasta el 15 de abril del plazo para pagarlo, es decir, faltan todavía 8 o 9 días para que se cumpla el plazo, si no se cumpliera, las personas pueden acudir ante los inspectores de trabajo y denunciar este particular. Adicionalmente, existe la página web www.trabajo.gov.es a través de la cual el Ministerio de Trabajo también está receptando denuncias de todo tipo. No solamente hablamos del pago de las utilidades que podrían denunciarse sin que no se pagan hasta el 15 de abril, sino también los decimocuartos que no se cancelaron hasta el 15 de marzo en la región costa insular, sino también aquellas contravenciones a las disposiciones de no trabajo presencial salvo aquellas áreas que se necesitan por las circunstancias en las que estamos viviendo y también el tema de la regulación del Trabajo. Gracias, gracias doctor, muy interesante. Nada más decirle a la gente que por favor se queden en casa, créanme, aunque suene repetitivo, es lo único que funciona, no se convierta usted, mi querido amigo o amiga, en el asesino de su padre, de su abuelo, de su madre, de su abuela. Quédese en casa. Gracias doctor César Coronel, experto en temas laborales. Vamos a una pausa y tendremos más para ustedes. Vamos a ver.